Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Chile y Bolivia por las eliminatorias con mejor fecha número 8 para el mundial de Qatar 2022. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Chile empieza el encuentro queriendo imponer su autoridad, su juego, van a querer demostrar que es un buen equipo teniendo sus jugadores en plena forma para que durante el desarrollo del juego van a empezar a mermar su juego ya que van a querer ver qué posibilidades tienen de terminar el partido a lo mejor estado físico posible ya que en el final del encuentro van a estar mentalizados en una sola vida ataque de gol y no van a poder ver con claridad su buen juego. Mientras que Bolivia empieza el encuentro teniendo muchas posibilidades de tener un buen juego, buena autoridad, pero va a ser un poco mayor de juego Chile en el comienzo del partido. Mientras que en desarrollo del juego Bolivia va a tratar de esconder sus malas pasadas, sus desventajas que tiene para que durante el final del encuentro van a terminar el partido no de la mejor manera, tratando de salvar aunque sea en algún punto o descontar el partido, ya que en esta lectura de tarot sale ganador a Chile. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima, adiós.